bienvenido mis bros a una nueva comparativa en esta ocasión te vamos a comparar al xiaomi mi 11t pro versus al xiaomi redmi note 11 pro plus te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este vídeo si aún no te has suscrito al canal quiero invitarte a que lo hagas en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este vídeo comencemos hablando de sus características y en las dimensiones tenemos al mi 11t pro con unas dimensiones de 164,1 milímetros de alto por 76,9 milímetros de ancho y 8,8 milímetros de grosor esto versus al no 11 pro max que tiene unas dimensiones de 164,2 milímetros de alto por 76,1 milímetros de ancho y 8,3 milímetros de grosor en el peso ambos equipos registran un peso de 204 gramos en su batería el mi 11t pro viene equipado con una batería de 5000 miliamperes por su parte el no 11 pro max viene equipado con una batería de 4500 miliamperes en la carga rápida ambos equipos poseen una carga rápida de hasta 120 watts capaz de cargar el equipo del 0 al 100 por ciento en 20 minutos aproximadamente pasemos ahora a su pantalla y en la tecnología tenemos que el 11t pro viene equipado con una pantalla amoled por su parte el no 11 pro max viene equipado con una pantalla con tecnología super amoled en el tamaño de la pantalla los dos equipos cuentan con una pantalla de 6,67 pulgadas en sus resoluciones tenemos que los dos dispositivos comparten resoluciones de 1080 x 2400 píxeles en la protección el 11t pro viene con gorning gorila glass victus por su parte el no 11 pro más cuenta con gorning gorila glass 5 en su tasa de refresco el 11t pro viene con una tasa de refresco de hasta 120 hertz a 1200 nix pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al mi 11t pro viene equipado con un módulo de tres cámaras este compuesto por un sensor principal de 108 megapíxeles un ultra angular de 8 megapíxeles y su telemacro de 5 megapíxeles por su parte el red mi no 11 pro max viene también con un módulo de tres cámaras este compuesto por su sensor principal de 108 megapíxeles un ultra angular de 8 megapíxeles y su sensor de profundidad de 2 megapíxeles en la grabación de video con las cámaras traseras el mi 11t pro es capaz de grabar hasta 8k a 30 fotogramas por segundo por su parte el red mi no 11 pro max este es capaz de grabar hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo en su cámara frontal o cámara de selfie tenemos que ambos equipos poseen una cámara de 16 megapíxeles está capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo pasemos ahora a su memoria y tenemos al mi 11t pro vienen presentaciones de hasta 12 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno por su parte el no 11 pro max vienen presentaciones de hasta 8 gigas de ram y 256 gigas de almacenamiento interno en la memoria externa o memoria expandible el mi 11t pro no posee slot para tarjeta micro sd por su parte el note 11 pro max posee slot para tarjeta micro sd y puede soportar hasta un terabyte pasemos ahora al rendimiento y en el sistema operativo ambos equipos cuentan con android 12 de fábrica capaz de levantar hasta la rect 5g en sus procesadores el mi 11t pro cuenta con un snack dragon 888 a 2.84 gigahertz por su parte el red mi no 11 pro max viene equipado equipado con un dimensity 920 este a 2.5 gigahertz en la gpu o la gráfica el mi 11t pro cuenta con un adreno 660 por su parte el note 11 pro max viene equipado con una mali g68 ambos equipos cuentan con tecnología nfc y en su precio de lanzamiento tenemos al mi 11t pro tiene un precio de aproximadamente 407 dólares americanos en presentaciones de 8 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento interno por su parte el note 11 pro max tiene un precio de aproximadamente 380 dólares americanos en la presentación de 6 gigas de ram y 128 gigas de almacenamiento interno recuerda que este dato del precio solamente esa manera de referencia esto puede variar muchísimo dependiendo de tu región tu país o el almacén de la tienda donde lo compres y esta mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos allí en el cajón de comentarios déjame tu opinión acerca de estos dispositivos y si hay alguna característica que te gustaría que mencionáramos en los próximos vídeos antes de irme invitarte si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento suscríbete activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarle tu buen pulgar arriba a este vídeo cuídense mucho mis bros les mando un fuerte abrazo aquí en pantalla tienen más vídeos que les van a ser de mucha utilidad nos vemos en la próxima chau